Música Me fui detrás de un sueño que se convirtió en una pesadilla. Si yo hubiera visto a alguien que me hubiera dicho a mí, mira, la trata es esto, existe y pasa esto, créeme que yo jamás hubiera viajado. ¿Qué te pensás que sos? Yo pagué por dos y por tu nena, ¿sabías eso? ¿Qué estás haciendo con el pasaporte? ¡No! Cuando esta persona dice, ¿vas a ser una mujer? Mientras yo me canse o mientras me des un hijo. Ya después miro si te vendo o no. Ahí fue cuando descubrí a qué fui a Buenos Aires. ¿Vas a dos y tu nena me pertenece? Van a hacer lo que yo quiera. Y me arrepiento de no dormir. Tomaba un poco más de conciencia y decir, sí, me vuelvo. Y no me voy. Bueno, en el año 2006 me encontraba estudiando teatro en una academia de Bogotá. Me encontraba laborando en algunas producciones de televisión como figurante. Y pues estaba como persiguiendo ese sueño desde muy pequeña. No puedes entender qué son mis sueños. ¡Licia! ¿Qué sueños? ¿Qué sueños? ¡Bájate esa nube la que andas! A mí me haces el favor y me respetas y no me vuelves a coger así. ¡Me respetas tú! Y yo te toco como a mí se me dé la gana. Tenía una familia, estaba con mi esposo, estaba con mi pequeña hija. Son mis sueños, ¿cuándo lo vas a entender? Por Dios, y la niña. La niña siempre ha ido conmigo a todo lo que tengo que hacer. No puedes decir absolutamente nada de eso. Me separo del papá de mi hija y empiezo a cerrarse el círculo un poco. Porque ya no había figurantes, ya no podía trabajar en protocolo, se me canceló el contrato que tenía. Entonces empiezo en la búsqueda de nuevas oportunidades. Inicialmente conocí a alguien argentino y esta persona se hizo muy, muy amigo mío. Nos conectábamos horas y horas y charlábamos. Y empezamos una amistad de 2006 al año 2008, que es donde surge la propuesta. Desde el momento que yo lo conozco, él me dice a mí que trabaja como columnista en el diario El Clarín. Y que ha tenido un hermano que trabajaba en una productora muy famosa de Buenos Aires. Mira, Pato, mi hermano me dice que te puede contratar en la productora como actriz y podrías empezar a ganar el equivalente a 5 millones de pesos colombianos. Eso acá en Argentina es mucha plata. Pues eso suena muy chévere y todo, pero pues, la verdad, si no me contratan aquí en Colombia por chiquita, por enana, no sé por qué lo vayan a hacer en otro país, ¿sí ves? No, pero tranquila, Patricia. Acá en Argentina nos fijamos en otras cosas. En el talento, en la belleza, en la inteligencia. Es más, si vieras las actrices que acá triunfan y no midan más de un metro sesenta, o sea que, olvídate. Yo empiezo a tentarme por la propuesta. Le digo, si yo viajo, me voy con mi hija. Porque yo no la puedo dejar en mi país. No, ¿cómo se te ocurre? Yo no te puedo aceptar ese dinero, ¿qué tal? Lo que pasa es que hablé con mi hermano y su productora te va a dar un dinero inicial para que empieces a trabajar con ellos apenas llegas a Buenos Aires. ¿Qué? ¿Es en serio? No, yo no lo puedo creer. Mirá, acá tengo el contrato. Te lo escaneo y te lo envío. Apenas empieces a ganar en forma, me pagas el pasaje. ¿Qué decís? ¿Te venís o no? Él me manda dinero para que yo compre los pasajes de la niña y el dinero. Para que compre las maletas. Despedimos de la abuelita, la bendición. Nos vamos con toda, con toda, con todo. Mamá, te amo. Y en el último instante en que fui a subirme al avión, me dice, no se vaya. No se vaya porque yo siento acá en el pecho que algo malo te va a pasar. Mamita hermosa, otra vez usted con esas ideas. Le estoy diciendo que no es un desconocido que llevamos dos años por internet viéndonos. Además, llama todos los días, está pendiente de mí, de la niña. Mamá, son mis sueños, por favor. Es un buen hombre, vale la pena. Sí. Bueno, a ver, ya nomás. A ver. Su pasaporte, señorita. Nos vamos. Saludos a papá. Entonces pensé que mi mamá estaba siendo supersticiosa simplemente. Pero ahora me doy cuenta que las mamás tienen ese sexto sentido que hay que escuchar. Cuando llego a Ezeiza, estaba este personaje esperando. Era tal cual como lo había visto en la cámara. Patricia, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, princesa. Hola. Esto es para vos. Dame la vaina. Tengo el carro acá abajo, vení. Los claveles producen en mí que son pronto para personas que ya fallecieron. Y se me erizó la piel de ver esos claveles. ¿Qué pasa, Patricia? ¿No te gustan las flores? Ay, qué pena contigo, pero es que, pues yo no sé cómo se ve acá en Argentina, pero en Colombia los claveles son sinónimo de muerto y eso, entonces... Mira, si no te gustan tiradas. ¿En serio puedo botarlos? Y eso le molestó muchísimo. Y eso le molestó muchísimo. Y eso como que marca la pauta del comienzo de algo que iba a pasar horrible. Bueno, ¿y dónde queda el hotel? El hotel, sí, mirá, yo te iba a decir, me parece que no es un ambiente adecuado para tu hija. Nena, ¿a vos te gustan los perritos? Sí, un día ahí, ¿no? En casa, en casa hay una perrita hermosa que se llama Jazmín. Te va a encantar. Mirá, Pato, hagamos lo siguiente. ¿Por qué no se vienen esta noche para casa? Se quedan a dormir ahí, hay un ambiente familiar, van a estar, para mí, muy cómodas. Y cualquier cosa, si no les gusta, mañana a la mañana las llevan a un hotel, ¿vale? Y yo me puse a pensar, oye, tiene toda la razón, ¿por qué va a meter mi hija a un hotel estando de pronto en una casa familiar? Cuando llegamos en la puerta estaba su mamá y efectivamente la perrita que le había prometido a mi hija. Fue un poco incómodo llegar a otro sitio de personas que no conoces, pero tenía tanta emoción de lograr mis sueños que eso pasaba a segundo plan. Bueno, esa noche me acomodé a dormir en el cuarto de esta persona y esta persona tuvo que dormir en la sala. Yo dormí con mi hija. Dono. Yo dormí con mi hija. Volfen Yo dormí con mi hija. No, no, no. El cambio de horario, así fuese en tres horas, era difícil. Me levanté muy tarde, me dio mucha vergüenza. Estoy lista. Pato, pero qué linda que estás. Gracias. Mirá, vos sabés que hubo un cambio de planes. Claro, ¿viste mi hermano, Emanuel? Bueno, él tuvo que viajar hacia Bariloche, está con un rodaje de televisión muy grande y, bueno, por quince días más o menos va a estar ausente. ¿Qué? ¿Dos semanas? Pero, ¿por qué no me dijiste antes? No sé, yo hubiera aplazado el viaje y no sé hacer otras cosas. Bueno, tranquilo, che, entendeme. A veces las cosas pasan y, bueno, son rodajes, uno se demora mucho tiempo. Vos ya habías sacado el pasaje, no había forma de... Aparte, dos semanas se pasan, pero volando. ¿Qué se supone que va a ser yo acá dos semanas a ver? ¿Conocer? Y me quedo mirándolo y le digo, no, es que yo no vine a conocer tu país, es que yo vine a trabajar. Me presta su computadora, yo alcanzo a enviar algunos currículums. Y empiezan a llamarme en la tarde. Al otro día ya me agendan en algunos sitios. Voy porque él me lleva en el carro. Princesa, por favor. Voy en el casting de Raíl. Muy bien, acuérdate de lo que te digo. Futura estrella de televisión. Ya vas a ver a tu mamá triunfando. Acuérdate. Muy bien. A ver, al carro. Gracias, compañero. Mira, hasta aquí llegamos. O sea, de verdad, yo no te quiero volver a ver. No, no. Siempre lo mismo. ¿Con qué me vas a llegar? ¿Con flores o...? Perfecto. ¿Sí? Muy buen casting. Perfecto. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Me llaman? Presento casting y me va súper bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Me sale una grabación para el día sábado. Estamos hablando de que llegué el lunes y el sábado ya tiene una grabación. Gracias, ¿cómo me viste bien? Me encantó. Cuando los papás deciden viajar a una finca que ellos tenían fuera de la ciudad y nos quedamos solos, cuando nosotros nos quedamos solos, yo le digo, mira, yo necesito ir a la grabación porque empieza hoy a las 8 de la mañana. Eran tal vez las 6 de la mañana. Y yo después me encontraba en pijama. Entonces, él estalla y sale ese monstruo. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás que sos? Yo pagué por vos y por tu nena. ¿Sabías eso? Vos y tu nena me pertenecen. Y van a hacer lo que yo quiera. ¿Quién te pensás que sos? ¿Me tenés alto? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabés lo que hago? La plata me la guardo. ¿Qué estás haciendo con el pasaporte? ¡No! Tiro. Con el pasaporte, ¡no! ¡No! ¿Dónde vas? ¡No! ¡A tu ranta! ¡Te voy a matar! ¡Huy, carajo! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy, carajo! ¡Huy! ¡Redesaron! ¡Redesaron! ¡Vivas! ¡Vivas! ¡Y! ¡Y! ¡Noble! ¡Noble! Si quieres que no le pase nada a tu hija Hacé lo que te digo ¿Escuchaste? Ahí fue cuando descubrí A qué fui a Buenos Aires Y cuáles eran las intenciones Que él tenía conmigo Y lo tonta que fui ¿Cómo me dejé engañar? Ahí comprendí a qué fui Desde la mañana Yo era casi un robot ya Tenía que levantar la ropa Lavar los baños Los pisos Hacer todo lo de la casa Pero era una manera muy humillante Porque era la mamá ejerciendo presión Deja de ser floja Sos peor que las demás No sirven para nada ¿Yo qué les he hecho? ¿Por qué me hacen esto? No entiendo por qué Marquito Quiere tener un hijo con vos Andá, refregá Que la mujer todavía no sale Y así pasaron dos meses Muy duros Tenía que cocinar Ser la empleada del servicio Prácticamente De la casa Y satisfacerlo Todo el tiempo Era complicado Ya no podía acercarme Mucho a mi hija Y esos dos meses Traté por todos los medios De hacerle entender a la nena Que nosotros estábamos encerradas Porque las princesas Están encerradas Y que el monstruo de castillo Nos tenía Encerradas Y que más adelante Iba a venir un caballero Que nos iba a rescatar Y la nena creía en eso Y yo era feliz De que ella creyera Que estábamos en un cuento de hadas Porque mostrarle la realidad A ella De lo que estaba sucediendo Para mí Hubiera sido Algo que le hubiera marcado Mucho más De lo que la marcó En ese momento Empecé a descubrir Que esta persona Tenía una red de prostíbulos En Buenos Aires Muy grande Descubrí unas páginas Que tenía De dos prostíbulos Donde mostraban Las chicas Y empecé a entender Que él era el captor Déjate de boludeces Entregá la mina Que todavía sirve para el negocio No Andá che Vos sabés que yo vino Te dije que no Andate Voy a esperar a que me dé un hijo Y después la pongo a trabajar en el negocio ¿Estamos? Entonces el plan de él era Dejarme en embarazo Quitarme el bebé Y venderme Tuve que hacer muchas cosas Para no quedar en embarazo Yo no podía permitir Quedar en embarazo De un animal De una persona como estas De un enfermo A veces me llamaba Demasiadas cachetadas Y no paraba ¿Qué pasa? Deja de pegarle Boludo Esa es mía Y yo lo que quiero Entonces me di cuenta Que todos eran unos desalmados Unos enfermos Que no estaban bien Sexualmente Igualmente tenía que hacer Lo que él quisiera Como él quisiera A la hora que él quisiera Llegué hasta Arrodillarme a sus pies Y Limpiarle sus pies Como un esclavo Era algo Bastante humillante Pero yo seguía Porque yo siempre decía Mi hija tiene que verme fuerte Y mi hija es mi motivación Mi hija es quien Es el motor de mi vida Y tengo que sacarla de aquí Creo que yo la traje aquí Venme en sala No puedo ¿No me llamaron los policías? Silencio ¿Cómo se te puede? Ven acá Ven acá Devuélvame Y yo tomo la decisión Dos semanas más adelante De Hay que hacer algo Y empecé a hacerle creer Que me había enamorado de él Que lo amaba Como a nadie Con el asco más horrible del mundo Porque alguien Por el que tú no sientes nada Que te maltrata Que te abusa Que te esclaviza Y que te encierra Es difícil Hacerle creer Que tú lo amas ¿Qué te pasa? ¿Por qué antes nunca Todas así? Y bueno pues Cambié un poquito Y no sé Me di cuenta que Que estoy enamorada de ti Tenía que hacerle creer Que lo que él me hacía Me gustaba Acceder a que me morboseara Acceder a que me llevara al baño Y me obligara a hacer cosas Que yo no quería hacer Y decirle que me sentía bien Que me gustaba Eso empezó a convencerlo De que De que en realidad Yo sí me había enamorado Quiero que tengamos un hijo ¿Me estás hablando en serio? Así me gusta Una niña buena También he pensado Que la niña es un estorbo Y que nos deberíamos Deshacer de ella ¿No? ¿Pero vos te piensas Que yo soy imbécil? ¿Que me voy a comer Ese cuantito? Sé perfectamente Lo que quieres hacer Pero conmigo No te va a funcionar Una trampa nina Déjame hablar Es que Pues he pensado que Si la niña se va Para Colombia Tendríamos más tiempo Y Así podríamos Tener nuestro hijo ¿No? Y esta persona Accede a los dos meses Me dice Ok Igual ella me está sobrando Igual ella no me sirve Para nada Sirve para distraerte Y yo te quiero Solo para mí Y yo le decía Sí, yo soy solo para ti Escuchame bien Esto es lo que vas a decir Vamos a ir al consulado De tu país Vamos a decir que sos turista Y que a vos a tu hija La robaron Y que necesitas el dinero Para regresar tu hija Al país Si son tan buenos Como dicen Te tienen que ayudar ¿Mmm? Y yo dije Ok Accedo Pero la niña se queda En la casa Bajo amenaza Bueno, viste como es Se metieron donde no debían Las vieron solas Son extranjeras Turistas Ahora ¿Qué sinvergüenza Meterse con una madre Y su hija? ¿Ya se levantó un acta Sobre Reposar la pérdida De los caras? Sí, claro Imagínate que Las encontré Les di comida Alojamiento Necesitamos ayuda Bueno Pero en este caso Es poco lo que El consulado puede hacer Lo primero sería Contactar a sus familiares En Colombia No, no Yo lo único Que le estoy pidiendo Es el pasaje a Colombia Algunos papeles Para que la niña Pueda regresarnos más Claro Bueno Con lo de los papeles No hay problema Pero el consulado No le puede pagar El pasaje a Colombia ¿No? Pues bueno No importa Yo puedo conseguir Después el tiquete Pero los papeles Sí Bueno Y Vamos a hacer una cosa ¿Qué es esto, doctor? Esa es la dirección De un albergue Donde le pueden dar Refugio temporalmente Mientras que resuelve Su situación Y me grabé esa dirección Yo dije A mí esto me puede servir Gracias Me dijo ¿Viste? Te di la oportunidad De que tu hija regresara Pero tu país No sirve para nada ¿Viste? Ya no puede regresar Así que ahora Yo miraré Qué hago con tu día Mira Por favor Te lo suplico Solamente es una llamada A Colombia ¿Sí? Mira Mira que es el papá De la niñecilla Que es el único Que nos puede dar El tiquete Para regresar A Colombia Por favor Una llamada Vení chiquita Levantate Yo te voy a dejar Hacer esa llamada Pero vas a poner El teléfono de altavoz Y mi mamá Va a estar en la otra habitación Si llegas a decir Algo indebido Mi mamita Le corta el cuello A la nena Con un cuchillo Así que Pórtate bien ¿Sí? Te dije Ok Puse el teléfono En altavoz Hablé con el papá De mi hija Él inmediatamente Accedió Dijo Claro Yo compro los pasajes Desde aquí La niña que viaja Entonces con la zapata No me quiero ir Ay a ver mi amor Yo sé que no te quieres ir Pero Pero es lo mejor Para nosotras dos Además va a ser Por un tiempito Muy cortico ¿Sí? Por favor ¿En cuánto? Cortico Mira te prometo Que en diciembre En diciembre Nos vamos a ver El alma me volvió el cuerpo La alegría Que era para mí Poderla sacar De ese infierno No seas tonta No, no, no Mira octubre Noviembre Y diciembre Ya Vamos tenemos que Te tienes que ir Mi amor No No me hagas esto Por favor Sí Vamos Dale Por favor Nos deja el vuelo Tenemos que No me hagas esto Te lo suplico Ya Vamos hasta aquí Te lo prometo Te lo prometo Nos va a dejar el vuelo Por favor Yo no me puedo oír Vamos hasta cerrar en una torre Con un monstruo Que no la debo salir Por favor Te lo suplico Por favor Mi amor Mi amor No va a salir bien Te amo Te amo Te amo Mami Yo quería gritar Ayúdenme Estaba la presión De que él me decía Que era muy influyente En su país Estaba la presión De que él tenía un primo En la policía Y que tenía gente Esparcida por la ciudad Yo tenía que ser consciente Que mi hija Estaba a un paso De la libertad Después de que la nena se fue La situación fue más crítica ¿Por qué? Porque antes él me presionaba Con la niña Y ya como no tenía Con qué presionarme Querías deshazarte De tu hija Para escapar ¿Verdad? No Si creíste Que esto era el infierno Prepárate Que ahora vas al peor Tú Me decís Siempre te vas a acordar De mí Porque tu vida Va a quedar marcada Por mí Porque tú Nunca me vas a olvidar Estuve en estado de trance En la comida Empezaron a ponerme algo Droga No sé qué era Básicamente No sentía la fuerza Para poderme escapar Para tramar algo Así permanecí Mucho tiempo Así permanecí mucho tiempo Así permanecí mucho tiempo Escapar Pero no había cómo ¡Almir! 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 Intenté escaparme Tres veces La segunda vez Ya fue cuando No me gustaba Ya recuerdo Que escapé Y corrí Hacia un parque Me fue muy mal Porque Fue Una golpiza Muy terrible Dale Hacé la maleta ¿Qué? Hacé la maleta ¿Qué? Que quiero que te largues Hacé la maleta Dale, dale, dale Movete Vení para acá ¿A dónde te pensás Que te vas? No me hiciste Hacé la maleta Nada Pero nada ¿Vos te pensaste Que yo te iba a dejar ir De verdad? ¿Eh? Vos sos mía Yo pagué probos Yo te compré los pasajes Me debes eso Y mucho más Pero qué boludo que soy Che Si me terminaste saliendo La más cara de todas Cuando él fue al baño Yo entré a Google Que es mujer maltratada En Argentina Como por buscar una línea Y salió una línea 018000 Que grabé en mi mente Junto con la dirección Que ya tenía Y eliminé el historial Sí, sí Sí Ayer nos ve Chao 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 No, no, no. Buenas. Mire, mi nombre es Patricia Ospino. Yo soy colombiana y estoy secuestrada acá en una casa de Buenos Aires. ¿Me puede ayudar, por favor? Ah. No, yo no me sé la dirección de esta casa, pero pueden rastrear la llamada. ¿Qué? No la entiendo. Tengo que colgar, tengo que colgar. Levanté y le di cero, porque dije, si le da revivial, se da cuenta de dónde llamé. ¿Qué haces? ¡Santo! ¡Renta! ¡Te voy a matar! ¿A quién se mató? ¿A quién se mató? A la policía. Y ya viene para que se dé cuenta la clase de persona que es usted y su mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Y la piba habló. Hay que matarla. Pero no, esa noche llegaron sus amigos y él negoció para que ya en los días siguientes me iba a entregar a ellos. Sí, bueno, perfecto. Sí, ya voy para allá. Se murió el tío. Sí, se murió. Me tengo que ir a preparar las cosas del entierro. Yo te acompaño. Vamos todos. Vos te quedás acá a cuidar a Patricia. Espera que abro el saco. Abre. Dije, aquí fue. Es mi oportunidad. Tengo dos horas para escapar. Tengo dos horas para escapar. Tengo dos horas para escapar. Dime. Ábreme la puerta. ¿Qué pasa? Ábreme la puerta. ¿Qué pasa? Voy a llamar ya a Marco. Voy a llamar a Marco. Ya me has llamado a PRman. ¡Auxilio! En esta casa me tienen enterrada y me quieren matar. ¿Qué haces? ¿Choy un hit ¿Cuál es el maestro? ¡Patricia! 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 Yo estaba prácticamente con unas paletas viejas, pero yo no quería parar. Yo sentía que ya los tenía aquí. Me voy rumbo a Constitución, que era cerca del albergue que había memorizado. Me doy la vuelta y me encuentro con una imagen impresionante. Me encuentro con muchas mujeres de la calle haciendo una cola muy larga. Algunas eran prostitutas que no tenían donde dormir, no sé. Me quedo esa noche ahí. Llueve mucho. De acuerdo que lloré mucho toda la noche. A las seis de la mañana nos sacaban a la calle. Gracias. Venga, ¿será que usted no puede decir dónde queda el consulado de Colombia, por favor? Gracias. Buenas. Pero de donde yo estaba, al obelisco era muy lejos. Y caminé mucho. Mis pies se llenaron de ampollas porque hacía mucho calor. Las ampollas se totearon y botaba sangre y agua. Y yo decía, Dios mío, pero estoy libre. Tengo mis heridas, pero estoy libre. Llego a la embajada, al consulado y me encuentro con que no me ayuden. Y este personaje era un ciudadano argentino trabajando en un consulado colombiano. Respectivamente, me dice que no me puede ayudar. Esa noche pasó mi primera noche en la calle. Tuve que irme con mujeres de la calle que de pronto me respaldaran un poco porque yo no sabía quedarme en la calle. Cuando tú eres víctima, ni siquiera sabes que lo eres. Siempre te echas la cuja. Yo ni siquiera sabía qué era trata de personas. Yo ni siquiera sabía nada. Solamente sabía que me tenían encerrada. Señor, vea, yo lo único que necesito son 400 dólares para devolverme a mi país. Vea que si usted no me deja esa plata, yo voy a volver a caer en las manos de Marcos y no sé si pueda salir de esta. Por favor, se lo suplico, es mucho. Mire, lo siento, señorita, pero yo no puedo ayudarle en esto. Es que aquí nos regalamos pasajes. Pero puede estudiar mi caso, tampoco es una cosa... Disculpe, lo que pasa es que no pude evitar escuchar la conversación y por eso interrumpí. ¿Y quién es usted? Perdón, no me presenté. Mi nombre es Fernando Maho y soy el coordinador de la red Alto a la Trata y al Tráfico. Yo empecé a escucharlo y me empezó a explicar y me empecé a sentir identificada. Y él hizo muchas llamadas, mucha presión. Yo le dije, mira, yo tengo ganas de ir a los medios y contar que mi país me tiene votada y que yo necesito regresar. Es cuando él llama y presiona y dice, si no la ayudan, yo voy a los medios con ella y contamos que ustedes no la quieren ayudar. Y pues prácticamente he vivido durante todo este tiempo en la calle. Lo cual no sería muy relevante si Marcos no me estuviera buscando. ¿A vos no te parece que este es un caso para reportar a la OEM? Pero cuando usted vino no me dijo nada de esto. No pensé que su situación fuera tan grave. Pero por Dios, si lo tenía ahí al lado, ni siquiera me dejaba respirar. Tranquila, Patricia. De ahora en adelante usted puede contar con la ayuda de su país. Y ahí fue cuando entré al programa. Duré 20 días teniendo asistencia psicológica, psiquiátrica, medicina, droga. Yo quería regresar ya, pero tenía que entrar al programa y el programa demandaba eso para poder regresar a mi país. El pasaje me lo da la Organización Internacional para las Migraciones. Y al llegar a Colombia me recibió la Fundación Esperanza. Cuando llego a Colombia no tengo la oportunidad de ver a mi hija todavía porque el papá recién se enteró de lo que había pasado y decía que yo psicológicamente no estaba bien para tener contacto con la niña todavía. Entré también a un programa con un psicólogo y también metimos a la nena en el programa. Cuando nos vino fue algo súper bonito porque era... Ella siempre ha dicho que yo le cumplo todas las promesas que le hago. Yo me arrepiento de pronto no haberme devuelto en ese momento que ella me dijo, tenemos tiempo. Cuando anunciaron el vuelo y ya entró inmigración y hasta el último momento ella tocó mi mano y me dijo, no te vayas. Y me arrepiento de no haberme tomado un poco más de conciencia y decir, sí, me devuelvo. Y no me voy. Hice la respectiva denuncia en Buenos Aires, hice la respectiva denuncia en Colombia y a esta persona nunca la acogieron. Esta persona está libre delinquiendo, captando a más chicas. Y me parece terrible que la impunidad sea el par diario de este delito. Argentina se ha convertido en un semillero donde muchas víctimas son reclutadas para incorporarlas a las redes de trata, ¿no? De la trata con diferentes filas. Estas personas son generalmente dañadas vía internet o a veces por avisos de publicidad, donde se las seduce para trabajar como beceras o en casting para empresas de grandes producciones. Su productora te va a dar un dinero inicial para que empieces a trabajar con ellos apenas llegas a Buenos Aires. ¿Qué? Mirá, acá tengo el contrato. Te lo escaneo y te lo envío. Y después, bueno, ven que realmente no es así, que son incorporadas a las redes del tráfico humano. Yo pagué por vos y por tu nena. ¿Sabías eso? Vos y tu nena me pertenecen. Y van a hacer lo que yo quiera. La víctima de trata de persona es una víctima compleja, totalmente diferente a lo que es una víctima de un abuso intrafamiliar. Es una víctima que ha sido quitada su identidad, se la ha despojado de todos sus derechos, se la toma como un objeto, como una mercancía negociable, que puede ser vendida y tirada. ¿Qué haces? ¿A tu randa? Te voy a matar. ¿A quién llamaste? ¿A quién llamaste? A la policía. Y ya viene para que se dé cuenta la clase de persona que es usted y su mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! De la piba habló. Hay que matarla. Realmente ella siempre dice Fernando fue mi ángel salvador en las notas y no sé si no nos hubiera encontrado a nosotros, no sé qué destino tenía Patricia. Y nosotros ese caso de Patricia tenemos nuevo en nuestro pecho y nuestro corazón porque este hombre sigue reclutando personas y hace muy poco reclutó otra joven también en las mismas condiciones que reclutó a Patricia. Acá en Argentina nos fijamos en otras cosas, en el talento, en la belleza, en la inteligencia. Sabemos que esto sucede, sigue y va a seguir pasando. Es la esclavitud del siglo XXI, lamentablemente. ¡Yo pagué por vos y por tu nena! ¿Sabías eso? La trata de personas es una realidad, es algo que está vigente, está en aumento, te puede pasar a ti, a mí y a cualquier persona porque esto no respeta estrato, edad ni condición. Esto es algo que le puede pasar a cualquier persona y no solamente encierra violación, no solamente encierra esclavitud sexual. Hay muchas maneras de esclavizar a una persona y la idea es que todo el mundo se entere de que la trata existe. Gracias. 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 Gracias.